Hola, soy Pedro Ángel López de Miñarro de la Universidad de Murcia y continuamos en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Seguimos con el tutorial de criterios para el adecuado fortalecimiento de la musculatura del tronco. En este tercer capítulo nos vamos a preguntar sobre cuál debe ser la forma en la que respiremos, en la que ventilemos, en la que vamos a meter y echar el aire de nuestros pulmones. Inicialmente hemos de decir que existe una recomendación muy asumida, muy general, de que hay que echar el aire durante la fase concéntrica de un ejercicio, durante la fase de un esfuerzo, de forma que cuando nosotros levantamos un peso, empujamos, traccionamos y hay una alta activación muscular concéntrica, deberíamos echar el aire, mientras que en la fase excéntrica, en la fase de bajada del peso, en la que yo ya lo he subido y ahora tengo que bajar ese peso, lo que se me dice que debo hacer es echar el aire. Sin embargo, debemos tener en cuenta que según McGill en el año 2002, si nos atenemos a un punto de vista que tenga que ver con la estabilización, con la estabilidad, eso sería un error. Y por tanto, lo que se nos indica es que deberíamos ventilar de forma continua. Inspiramos, expiramos, sin hacer fases de parada, de acnea, porque nos va a ayudar a mantener una adecuada la activación muscular de los diferentes grupos musculares del tronco, pero especialmente de la musculatura abdominal, porque es una musculatura que interviene en la ventilación, y eso nos va a permitir mantener una buena estabilidad en la realización de los ejercicios. Pero toda regla tiene su excepción, de forma que, si de lo que hablamos es de esfuerzos máximos, con una elevación de cargas que son muy altas, en ese caso, sería más efectivo mantener una acnea, por tanto, no hacemos que el aire entre y salga, sino que cogemos el aire y manteniendo todos los elementos que tienen que ver con la ventilación cerrados para que no se escape, realizamos el esfuerzo. En este sentido, hay un ejercicio muy interesante, se le ha denominado el levitt, que es un ejercicio que consiste en hacer una expiración forzada contra resistencia. Esa resistencia la realizamos nosotros mismos, de forma que lo que hacemos es coger aire, y después vamos a echarlo, pero realizando presión de un labio contra el otro para que nos cueste echar ese aire, cojo aire, y lo que hago es expirar contra esa resistencia ejercida por los labios, y que ocurre, lo que ocurre como vemos en las barras que corresponde al levitt, que en este caso es la que tenemos con rayas, se produce un mayor nivel de activación tanto en el resto anterior, RA, oblicuo externo, EO, y oblicuo interno, y O, cuando lo comparamos con otros ejercicios. Si lo vemos desde un punto de vista gráfico, observamos cuáles son los niveles de activación cuando estamos en reposo, mientras que al realizar el ejercicio del levitt, por tanto, realizar esa expiración contra resistencia, se produce una mayor activación de los tres grupos musculares abdominales que citábamos, especialmente del oblicuo interno, que es el que aumenta de forma más significativa su activación para poder realizar dicha acción. Estamos aprovechando el papel expiratorio de los abdominales para trabajarlo. En definitiva, como conclusión a ese trabajo, lo que se dice es que el patrón de expiración forzada contra resistencia, en este caso nuestros labios apretados, aumenta la activación abdominal y especialmente en aquellos que son más profundos. Hay más estudios que han analizado cuestiones que tienen que ver con la ventilación y en este caso cómo afecta la ventilación al externo cledomastoideo, que es un músculo cervical importante cuando hacemos ejercicios abdominales. Aquí lo tenemos en una imagen anatómica con su origen e inserción, vemos su recorrido. En esta otra imagen también lo podemos ver de esa aplicación que venimos utilizando en este MOC, y lo que realizaron estos autores fue una valoración de cuánto se activa el externo cledomastoideo, pero también los abdominales al hacer el ejercicio que vemos en la imagen, que es un encornamiento, pero con una ventilación lenta, en este caso con una expiración lenta, echamos el aire de forma lenta o bien con una apnea, cogemos aire y lo mantenemos dentro de los pulmones sin echarlo mientras hacemos el ejercicio. Vamos a observar cómo si cogemos el externo cledomastoideo, que es el que tenemos con las siglas SCM, cuando hacemos una expiración lenta se produce una menor activación de este grupo muscular, lo cual es interesante porque muchas personas cuando hacen ese ejercicio se echan las manos al cuello al terminarlo porque lo que tienen es una gran fatiga de esta musculatura porque se ha activado de forma isométrica para mantener la posición de la cabeza y esa activación mantenida durante muchos segundos genera una fatiga que provoca el dolor, que provoca las molestias. Pero ¿qué ocurre con este ejercicio realizando una expiración lenta en cuanto a la musculatura abdominal? Pues vemos a la derecha como la musculatura más profunda, representada en este caso por el transverso abdominal y el oblicuo interno, se producen una serie de cambios que van en el aumento de activación de estos grupos musculares cuando hacemos esa expiración lenta al realizar el ejercicio del encorramiento del tronco. Por tanto, si hacemos un encorramiento, una expiración lenta va a disminuir la activación del externo cledo mastoideo. Cuestión interesante, especialmente para aquellas personas que empiezan a hacer este tipo de ejercicios. Mientras que ese tipo de expiración lenta incrementa la activación de la musculatura abdominal, en este caso los más profundos, en comparación a realizar el mismo ejercicio manteniendo el aire dentro de los pulmones sin que entre y salga. Finalmente, otra cuestión importante en nuestra respiración es que cuando se trata de una ventilación muy jadeante, una ventilación provocada por una alta fatiga, las cargas en la columna son mayores que cuando hacemos una ventilación más controlada, más profunda, más rítmica. Por tanto, el cómo respiramos, a qué velocidad, con qué profundidad lo hacemos, es otra variable interesante que debemos tener en cuenta porque va a incidir en el nivel de seguridad de un ejercicio, ya que como hemos dicho, incide en el nivel de carga que se genera al realizar un ejercicio. Con ello, finalizamos este capítulo en el que hemos abordado cómo debemos respirar. Seguimos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.